¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía. Bienvenidos y bienvenidas a su canal. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas insertar citas y referencias bibliográficas con el estilo Vancouver. Nos vamos aquí a referencias y como puedes apreciar, aquí ya tenemos el estilo Vancouver. Tengo un video donde te enseño cómo instalar el estilo Vancouver en tus archivos de Word. Una vez que tenemos instalado, elegimos el estilo Vancouver y nos vamos a insertar citas. Aquí agregar fuente. Como puedes ver, hay varias opciones. Vamos a elegir en esta oportunidad un libro. Aquí ingresamos el nombre del autor. Si es autor corporativo, marcamos esta opción e ingresamos el autor corporativo. En este caso voy a insertar con apellidos y nombres. Apellido, por ejemplo, damos a agregar. Si existe otro autor, ingresamos igual el apellido, el nombre y le damos agregar. Aceptamos. Aquí podemos ver cuáles son los campos obligatorios. Aquí tenemos el título del libro. El año de publicación. La ciudad. La editorial. E ingresamos todos los datos que corresponden. Damos a aceptar. Y como puedes ver, en la parte final, según el estilo Vancouver, nos aparece con números. Aquí, si es que queremos hacerlo un poco más entendible, porque ese es el objetivo de utilizar las normas, podemos agregarle según indica Mejía. El autor ahí. Damos punto al final. Y ya tenemos nuestra primera cita con estilo Vancouver. Ahora, en el estilo Vancouver, por ejemplo, si es que aquí vamos a volver a citar antes de esta primera cita, lo que hace el estilo Vancouver es generar un número correlativo. Entonces, sería aquí el número 1 y aquí el número 2. Vamos a probarlo. Vamos a insertar nuevamente. Agregar otra fuente. Vamos a agregar, por ejemplo, el artículo de una revista. Editamos los apellidos. Ahí agregamos. Vamos a agregar un título. Ahí el nombre de la revista. El año. Aquí ingresamos el mes. Y vamos llenando todos los campos que se requieren, según lo que vamos ingresando. Revista, artículo de periódico, de libro, de alguna página web. El volumen. En este caso, para las revistas, el volumen y el número es importante. También las páginas. Si tiene la url, le agregamos aquí. O si tiene el doy, también ingresamos en esta parte. Una vez que hemos llenado todos los campos que corresponde, damos a aceptar. Y como puedes ver, ya tenemos aquí el número 1. Ahora, nos vamos nuevamente a esta opción. Verificamos aquí en editar fuente. Vemos que el autor es Mejía, en este caso. Vamos a insertar cita. Y como puedes ver, ya se ha actualizado al número 2. Finalmente, cuando quieres insertar las referencias bibliográficas, nos vamos aquí a Bibliografía. Y aquí podemos insertar la bibliografía. Ahí está el número 1, que corresponde al autor Díaz. El número 2, que corresponde a Mejía. Como te indicaba, esto de aquí puede ayudar mucho a identificar previamente quién es el autor de lo que indica o el argumento que hemos extraído de la fuente. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video. Cualquier consulta, no duden en dejarnos en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a suscribirte al canal para que cuando subamos los próximos videos, seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!